... Llegamos al centro del país, al departamento de Durazno, más precisamente a Villa del Carmen, donde se realizó la vigésima segunda edición del Festival Forestal y la séptima edición de La Doma y la Tradición. Te presentamos una nueva fiesta del interior del país. Festival que comenzara cuando empezó la forestación por acá, por la localidad, y bueno, que después ha ido enmarcando su trayectoria en lo que es el festival del departamento de Durazno, hoy capaz que uno de los principales después del festival de folclore de Durazno. La verdad que, bueno, sin duda que congrega mucha gente, donde se favorecen muchas instituciones en la localidad, y bueno, que después se conjuga con lo que es la actividad de Gineteadas, ¿verdad? Disfrutando una nueva edición del Festival Forestal, haciendo cosas, apostando al deporte, apostando a la cultura, apostando a lo social y disfrutando del cargo. Yo personalmente soy de Jun, hay gente de Flores también, y el resto sí, todo de Paysandú, creado, bueno, entre amigos, y bueno, creo que se ve un poco en el escenario. En el 2002 se formó Dúo Sin Frontera, te quiero contar también que justamente esto es Dúo Sin Frontera, más Everaltún y su banda. Por acá, feliz de estar nuevamente en la edición del Festival del Carmen, del Festival Forestal, hace unos cuantos años que venimos, algunos sí, otros no. Somos de acá, de Villa del Carmen, vamos a bailar cinco canciones. Bueno, porque me gusta, siempre me llamó la atención bailar folclore. Sí, todas somos de acá, la verdad que somos un grupo bastante unido, que hemos hecho bastante sacrificio para poder armar nuestra vestimenta, porque tenemos que hacer beneficios, no nos regalan nada. Sí, la primera vez como invitada, antes ya venía, años anteriores, cuando hacía el concurso de la preselección, ya había participado en categoría de solista y en dúo. Sí, no, me crié, es como mis raíces, el folclore. Sí, señor, séptima edición de la fiesta criolla acá en el Ruedo de los Mautones, que lleva el nombre de un gran jinete, campeón del Ruedo del Prado, tercer premio en Jesús Marí, bueno, estamos compartiendo con toda la paisanada. Sí, acá llega gente de todo el país, una fiesta que ya es tradicional, que llega junto al festival de folclore y, bueno, que se va renovando año a año. Sí, bueno, es lo que conseguimos. ¿Qué vamos a hacer? No, no, pero de verdad que tenemos un poco más criolla, pero, bueno, pasa que es la cocinilla, viste, no tenemos fogón tampoco y... Y ver a la gente que te espera y saber que comer una torta frita, pero sabe que está hecha con amor. Sí, le encantan las criollas y los caballos, todos los animales, todo lo que tenga que ver con animales y campo, me encanta. Empezando leche, palo jinete, después lechón, ensalada rusa, pan dulce y algún yogur, algún colé. Botas de potro, esta es la parte de la pata del caballo, son sacadas para arriba del garrón, sí, y para los bastos abiertos, viste que la bota común del paisano nos sirve porque es muy gruesa. La bolsa de nylon simplemente es porque la bota va ajustada en el pie y ayuda a correr. La media verde es una cábala de que volví otra vez a los ruedos después de haberme retenido un tiempo. ¿Poca caída? Poca, poca y hay que otro también me lo he llevado, no son todas ganas, hay perdidas.